Del 3 al 5 de septiembre se realizará el Simposio Internacional La Habitabilidad de las Ciudades, de la Supervivencia al Patrimonio Mundial en el marco del 25 aniversario de la inscripción de Zacatecas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el evento, en el que también participan Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la Capital, así como el Colegio de Michoacán y de San Luis, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el INAH y el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, se llevará a cabo en el Centro Regional del Patrimonio Mundial Categoría 2, que se encuentra en Zacatecas. El programa contempla varias mesas de trabajo en las que se abordarán temas como Ciudades Patrimonio Mundial, monumentos, arquitectura y centro histórico, sostenibilidad y entorno natural, turismo sustentable, conservación y desarrollo, así como historia, cultura y arte en las ciudades, entre otros. Durante estos tres días también se llevarán a cabo los talleres Desarrollo a partir de las Ciudades Patrimonio Mundial y elementos para elaborar un plan de manejo. Este último, uno de los temas pendientes para el Centro Histórico de Zacatecas, a pesar de que autoridades de distintas administraciones municipales de la capital trabajan en este documento desde 2012. Para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.